Lunes, antier domingo, estamos ya trabajando en este tema, desde el día de antier domingo se nos informó. El área de protección civil ya está al tanto de este tema, junto con el área de movilidad e infraestructura. Es un hundimiento generado por el propio río, es decir, un desgastamiento de la parte inferior del carril lateral derecho de esta vialidad. Ya el día de hoy se están iniciando, se iniciarán hoy los trabajos para la recuperación, en donde se hará un trabajo de, bueno, técnicamente lo que es una barda de piedra para contener la propia tierra y que no se desgaje la vialidad, y la pavimentación para que quede de manera adecuada la vialidad. Se está también señalizando, desde hoy, muy temprano, elementos de tránsito municipal y protección civil ya están señalizando y se estará iniciando a trabajar inmediatamente en esta zona para que no haya ningún percance al respecto.